Ay, mujer, mi sombra va detrás de ti, descalza, se desnuda, y entre tu cuerpo comienza a vivir. Ay, mujer, tu risa mi oportunidad, y si no estás conmigo, todo va muriendo, y no puedo soñar. Y es que tu amor, me queda grande, ya lo sé. Y es que tu amor, se multiplica, y crece. Y es que tu amor, es el principio, y el final. Y es que tu amor, me nacen alas, y vuelan sobre el mar. Y es que tu amor, se multiplica, si lo sé, me queda grande. Se multiplica, si tu amor, me queda grande. Ay, mujer. Y es que tu amor, me queda grande.